¡Hello! En el video de hoy, ¿cómo comenzar a armar tu plan de alimentación? ¿Qué alimentos debo elegir? ¿Alimentos para perder grasa o para aumentar masa muscular? Todo en este video. ¡Vamos! Si llegaste hasta aquí es porque ya tienes todo lo que son cálculos, números listos. Ya sabes cuál es tu requerimiento calórico según objetivos, lo tienes en este video. Ya sabes cuál es tu requerimiento en cuanto a macronutrientes, que también te lo expliqué en este video. Ya sabes cómo puedes pesar los alimentos o cocido o crudo, que también lo tuviste que haber visto acá. Pero muchas veces llegamos a ese punto donde ya tenemos todos los números, ya nos dijeron más o menos cómo hacerlo, pero aún así quedamos perdidos, perdidos a la hora de saber cómo plasmo eso que yace en comidas. Lo primero que tienes que tener claro es que no es solo cuestión de rellenar calorías o rellenar macros con lo que sea. Cuando buscamos una composición corporal armoniosa, calidad muscular, porcentajes de grasa controlados, bajos incluso, dependiendo qué tan ambicioso busques, ese físico, mejor dicho, ese físico meta que tienes, va a depender muchísimo de la calidad de los alimentos, de la elección de alimentos, esa calidad uno muscular que vayas logrando, esa sostenibilidad en el proceso que vayas teniendo. Esa elección de los alimentos es supremamente importante porque va a depender mucho también de nuestros gustos y eso es lo que nos va a causar adherencia en el tiempo, que logremos en algún momento dejar de ver estar a dieta, algo como algo rígido, como un régimen, sino más bien algo que se vuelve tu estilo de vida y es natural para ti cumplirlo, no un esfuerzo, mejor dicho, así que te traiga el tremendo sacrificio de tu vida. No, debe ser algo que disfrutes a diario que te ayude a cumplir ese objetivo que tienes. Primer punto claro, entender qué es el aporte de los alimentos. Yo, si me sigues en Instagram, sabes que molesto mucho con el hecho de conocer los alimentos, conocer los alimentos, pero pues pensando ya en este video me puse a pensar como, ¿qué quiero que entiendas cuando yo te digo conocer los alimentos? Si es que te vayas a su aporte nutricional, aporte nutricional y obviamente adicional a eso, tan fácil como meterte a Google un buen ratito y decir qué propiedades tiene ese alimento, qué me trae beneficios, ese tipo de cosas que van arraigadas a ese plan de alimentación, que nos van a nutrir y a llenar de ventajas. Entonces, lo primero, conocer el aporte nutricional, te lo nombré en el video pasado de Crudo Cocido, consultar bases de datos nutricionales, hay muchos alimentos que no vienen con tabla nutricional, una manzana no va a venir con tabla nutricional, pero ya hay personas que se han encargado de sacar ese aporte nutricional y, mejor dicho, hacer una media, un estándar de más o menos cuánto te aporta de cada macronutriente y qué trae. ¿Cuáles van a ser los productos que también nos van a interesar? Esos que compramos, los productos que vienen procesados, ultraprocesados, megaiprocesados, que no deberían ser la base de tu alimentación, pero igual van a estar presentes en tu vida, en tu día a día y están. No más la proteína de suero de leche ya es un producto procesado. Una vez un producto, una materia prima, un producto natural, pasa por algún proceso industrial, ya se convierte en un producto procesado. Lo cual no quiere decir que sea malo, puedes consumir productos que tengan químicos añadidos. Ahora, hay que ver hasta qué punto de procesado voy a tener en mi alimentación. Ahí es donde viene elegir calidad en la mayor parte de los alimentos que eliges para cumplir tus requerimientos del día a día. La calidad va a ser supremamente importante y recalco mucho en eso porque a veces creemos que es llenar, llenar en aplicaciones con lo que caiga y ya es tú. No, la calidad va a ser importante, no solo para conseguir un punto físico, sino para tu salud en el largo plazo. Sino para tu salud en el largo plazo. Tu salud en el largo plazo. Entonces, recapitulemos. Para alimentos naturales vas a poder encontrar una media en bases de datos. No te esponges, no te afanes, no te rompas la cabeza si encuentras variaciones de un gramo, dos gramitos, diez calorías entre una base de datos y otra. Acuérdate que siempre son aproximaciones. Nunca esto es exacto ni todo va a ser a la raya porque van a haber muchas variables que van a afectar el medio ambiente, la conservación, cómo se cultivó, bueno, un montón de cosas. Entonces, no te esponges por ese lado. Pues, compromete. Eso es lo que yo hago. Digamos, yo tengo mi base de datos donde voy anotando prácticamente todo lo que encuentro, lo que busco. Saca un promedio. También hay aplicaciones donde ya lo puedes hacer muy fácilmente, que es lo que yo más sugiero para personas que, digamos, no se dedican a esto, por ejemplo, y es que les facilita mucho la vida. Está MyFitnessPal, está FatSecret, que solo es poner en el buscador el alimento que necesitas. Pones manzana verde, ya te sale. Avena cruda de nojuelas, ahí te sale su aporte nutricional. Solo es que pongas la porción que vas a usar y ya te sale su aporte. Ahora, productos procesados. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Leer una etiqueta, clave para la vida. Y puntos rápidos que te voy a dar, porque eso también lo encuentras en Google. Ven rápido, lo primero que debes ver no es la tabla de los numeritos. Aquí te la voy a dejar igual. Te la voy a poner aquí para que la veamos juntos al tiempito. Ahí va a estar. Entonces, tabla nutricional, ¿qué me dice? Lo primero, tengo que ver ingredientes. Lo primero que debo buscar es que no sean mis productos los que consumo en el día a día, que no fallan en mi plan de alimentación. Que no sean listas de ingredientes larguísimas, con ingredientes que no conozco, que ni siquiera puedo pronunciar. Evita eso. Evita. Siempre que vayan de primera, recuerda que los ingredientes van de mayor a menor. Piénsalo así. De los primeros que están en la lista son de los que más tiene el alimento o el producto. Y los que están hacia el final de la lista, lo que menos tiene. Siempre de primeras debe estar el producto del que te dice que está hecho, mejor dicho. Entonces, si esto es una crema de almendras, ¿qué es lo primero que yo debería encontrar? Almendras en sus ingredientes. Lo primero que encuentro acá, almendras tostadas. Perfecto. De eso es lo que debe ser el producto. Que día una clienta me mandaba, Pau, ¿puedo incluir este té chai en mi alimentación? Yo sé que el té chai es súper saludable. Y listo, vamos a ver su té chai. Ni siquiera estaba en ingredientes té chai. Estaba saborizante a chai. Ya. Y como de último ingrediente, como entre 30 ingredientes, el primero ingrediente era azúcar. Entonces, pilas ahí. Investigamos ingredientes. Ingredientes que sean de calidad. Evitemos azúcares añadidos. Evitemos aceites hidrogenados. Evitemos ingredientes de relleno. Muy químicos, como los que te nombré en un inicio. Que la verdad no valen la pena. Entre menos procesado y lo más natural posible, mejor. Deja esos procesados para de vez en cuando, para un antojito, para tu día de carga, tu día de cheat meal. Bueno, pero no para uso diario. Para uso diario, elige lo mejor. Ahora, nos vamos a tabla nutricional. Clave, clave. Donde más la embarran, aquí decimos embarrar. Donde más falla todo el mundo, es que no lee la porción sugerida del producto. Siempre, siempre esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, compraste un paquete de nueces en la tienda que viene por 200 gramos y te está diciendo que cada porción en su tabla nutricional es de 50 gramos. Es decir, trae cuatro porciones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que tú lo ves de pronto muy pequeñito y dices, esto es una porción. Ni siquiera lees la tabla nutricional y te mandas todo el paquete. ¿Qué pasa? Te estás mandando todo lo que ves en su tabla nutricional por cuatro. Es decir, que si te decía que tiene 200 calorías, una porción de 50 gramos, multiplícalo por cuatro. Entonces, pilas ahí es lo más importante. ¿Qué más debes tener en cuenta? Simplemente de qué te está diciendo que está hecho el producto. Si te está diciendo que es proteico y tú vas a la tabla nutricional y tiene más carbohidrato que proteína, duda del producto. Si te está diciendo que es una gran fuente de grasa y tiene un montón de grasas, por ejemplo, grasas trans altísimas, entonces, dúdalo porque normalmente debemos evitar tanto y alto consumo de grasas trans. Eso es lo principal que debes tener en cuenta acerca del aporte nutricional de los alimentos. Hablando de cómo identificarlos, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema supremamente importante en donde ya te había dado un adelanto en este reír, que es la densidad calórica de los alimentos. Es decir, un alimento, y esto va a ir muy ligado al índice de saciedad también, un alimento que puede ser con alta densidad calórica, es decir, que te aporta bastantes calorías por porción, quiere decir que te va a requerir una porción moderada o relativamente pequeña por un alto valor nutricional y un alto aporte de calorías. Te doy un ejemplo supremamente claro y ojalá puedas hacer el ejercicio en tu casa. Por ejemplo, el plátano maduro, lo conocemos como plátano maduro, plátano macho, no es el banano o banana cambur, no es el plátano el que se cocina. Ah, el plátano, ¿qué pasa? Nos ofrece una alta densidad calórica por porción. Por 100 gramos de plátano maduro cocido, tenemos 40 gramos de carbohidratos, 169 calorías más o menos aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? Si tú te pones a ver 100 gramos de plátano maduro, cuando ya lo cocinas, cuando ya lo ves en tu platito ahí encimita, puede ser una porción muy pequeña para ti o muy grande para otro, eso va a depender de los gustos y ya, ahorita te los explico. Ahora, si cogemos, agarramos, papa, papa blanca cocida, para completar las mismas calorías y el mismo aporte de carbohidratos del plátano, necesitaríamos el doble en papa, es decir, 200 gramos de papa blanca cocida te van a aportar aproximadamente 170 calorías y 40 gramos de carbohidratos, es decir, o 100 o 200 o el doble de comida. ¿De qué va a depender? De ti, de tu apetito, de tus gustos, de qué prefieras, de en qué proceso estés. Te doy el ejemplo y ya te lo había explicado antes. Por ejemplo, una persona que está en un proceso de restricción calórica, en un punto donde ya está empezando a sentir un poco de hambre, donde no le está haciendo suficiente la comida que tiene para quedar saciada en cada comida, ¿qué va a preferir? Una porción de plátano que va a ser densa calóricamente y una porción más moderada, o va a preferir una porción de papa que puede ser mucho más saciante y la porción, tanto visualmente como cuando se la coma, se va a sentir mucho más grande. Entonces, estrategia, me iría por la papa. Ahora, una persona que está en volumen, que ya va en un tope de volumen, que se le dificulta comer, que ya no puede con más porción, porque ya sus porciones de pronto son muy grandes para lo que puede tolerar y lo que tolerar su apetito, porque hay personas como yo que son barril sin fondo. Entonces, ¿qué va a preferir? ¿El tanque de papa o el pedazo más normal de plátano? El pedazo más normal de plátano. Entonces, ahí es donde quiero recalcar algo súper importante y que lo dije al inicio de este video, y es, ¿realmente existen alimentos para aumentar o perder grasa? No, no, no existen. ¿Qué existen? Elecciones más convenientes dependiendo del proceso, tu apetito, tus gustos, lo que mejor te coordine en estrategia. Puede que alguien esté en ese proceso de restricción calórica y le encanta y le fascine y le contra... Mejor dicho, no pueda vivir sin el plátano. ¿Pero qué pasa? ¿Qué va a ser más conveniente para mí? ¿Algo que me va a dejar pasando hambre? ¿O algo que me sacie más y me controle mi apetito durante el día y me deje cumplir mejor el plan? Sí, ahí viene... No es cuestión de que estén prohibidos. Es cuestión de que muchas veces debemos dejar de lado algo que nos gusta mucho, un gusto, por algo que nos conviene más. Ya una vez teniendo esto claro, ya una vez... El mejor ejercicio que tú puedes hacer es tantear y ensayar en cada proceso. ¿Qué me funciona más a mí? ¿Con qué me va mejor? Si me va mejor con el arroz o las papas, si me va mejor con el aguacate o la crema de almendras. Tú eliges... O si tengo espacio para tener todo en mi menú. Eso también va a tener mucho que ver dependiendo la disponibilidad de calorías, de macronutrientes. Vas a tener que elegir entre unos u otros para tener más opciones o entonces vas a tener, digamos, mayor espacio para tener un montón de cosas en tu plan. Va a depender mucho de cómo esté la estructura. En cuanto, sobre todo, quiero recalcar una cosa aquí en cuanto a las proteínas. Elige... Procura elegir siempre proteínas de alto valor biológico. También, si eliges de alto valor biológico, vas a encontrar mucho más fácil sus aportes. Pechuga de pollo, pechuga de pavo, el huevo. Huevo, mejor dicho, después de la proteína de suero de leche, hablando de fuentes animales, es de las de más alto valor biológico y el huevo no tiene pierda. Carne de res magra, pescado, ese tipo de carnes. No te vayas por otros cortes que bife de chorizo, de no sé qué, porque va a ser mucho más difícil estar encontrando su aporte nutricional cuando ya son cortes mucho más especiales. Vete por lo básico siempre. Y déjalo más especial de forma ocasional. Siempre la mayor parte del tiempo, lo mejor y lo óptimo para tu proceso, va a ser que mantengas una media, una constancia. Que lo especial, lo ocasional, una salida al restaurante, cuando ya el tema no empieza a ser exacto, es eso, ocasional. Al final, lo que va a contar es la suma de lo que hacemos bien la mayor parte del tiempo. Resumen hasta aquí. Busca alimentos que te gusten. Primero eso, que te gusten. Segundo, que te ayuden a cumplir tu proceso, que sean coherentes con el proceso en el que estás, que realmente te hagan sostenible y llevadero en lo que estás trabajando día a día. Y tercero, creo que no menos importante, que seas asequible, que sean asequibles. Puedes estar viendo a Fulana, siempre digo eso, a Fulana Fit comprando en Whole Foods, no sé qué, de Fit orgánico del Himalaya. Pero tú, no sé, de pronto no tienes presupuesto para eso o no quieres definitivamente gastar en algo tan costoso teniendo alimentos naturales tan poderosos a la mano. No gastes en lo innecesario o en lo que de pronto, no sé, le veas a algún referente fit. Tú, en lo tuyo, no hay nada mejor que lo natural y eso no se discute con nadie. Listo, ya, aquí. Conozco el aporte nutricional, entiendo mejor tablas nutricionales, entiendo que es la densidad calórica de los alimentos. Ya seleccioné los alimentos que me gustan, los que siento que me van bien con mi proceso, que me generan saciedad, que también son ricos, me quedan prácticos prepararlos. Ya hice esa previa selección, ahora cómo lo paso a comida. Volvemos al ejemplo que teníamos, que venimos trabajando en todos los videos de calcular tus macros, calcular tus calorías, para que no te pierdas. Seguramente ese ya lo tienes apuntado por allá en tu cuaderno. Tenemos esta persona que tenía este requerimiento en superávit del 10%. 1,663 calorías y su requerimiento diario de proteínas, grasas y cargos. Supongamos que esta persona quiere calcular una comida en donde se quiere hacer un bowl como los que me encantan, que siempre me los ves, un bowl de avena. Vamos a tomar valores X y vamos a calcular. Por ejemplo, esta persona va a hacer un bowl que va a tener 100 gramos de avena no cuelas, 100 gramos de banana, ahora sí es banana, no es plátano maduro ni plátano macho, banana. 20 gramos de crema de almendras y le va a poner un scoop de proteína. En este punto es clave cuando ya vas a sacar el cálculo, realmente las porciones. Vas a necesitar tener una gramera en casa. No es del otro mundo, no es obsesivo, o no, cuando estás trabajando por un objetivo concreto en donde necesitas, ya estás haciendo cálculos, cómo pasar esos cálculos a la vida real pesando la comida. Es la única forma de saber realmente qué es la porción que te tienes que comer, cómo lo pongo en un plato, a través de la gramera, lo pesas. Ya tengo el peso de lo que voy a poner en ese bowl de avena. Ahora, ya sé que es un aporte nutricional, ya tengo mis bases de datos o ya tengo mi aplicación ahí a la mano y voy a empezar a meter alimento por alimento. La ventaja de las bases de datos es que cuando metes el alimento y la porción de ese alimento que vas a usar, ella de una vez te vota cuánto te está aportando según esa porción. Lo que te debes fijar muchas veces en estas bases de datos es lo que te digo, mirar, corroborar entre varias bases que los datos sean los correctos, porque en muchas, mucha gente puede estar editando, puede estar subiendo alimentos. Entonces, ahí se puede tergiversar un poquito porque, no sé, de pronto alguien consiguió, no sé, una empresa que tiene una manzana con una tabla nutricional y de pronto una tabla nutricional de otro lado te dice otra cosa o harías mucho. Sacas un promedio y tú editas ahí el alimento que tú estás usando. Ya sabiendo esto, con estas porciones, con los aportes nutricionales nos dan estos valores. Es decir, que cuando hago la sumatoria de todo lo que me aporta este plato en calorías, en carbohidratos, en proteína, en grasas, me da 729 calorías, 45 gramos de proteína, 96 gramos de carbohidrato y 19 gramos de grasa. Ya sabiendo aquí cuál es el requerimiento de esta persona en el día, tanto en calorías como proteínas, carbos, grasas, simplemente cojo lo que me aporta esa comida de todo y lo resto a ese requerimiento. Cuando yo hago la resta de los valores de esta comida al requerimiento de esta persona, esto me va a decir que después de que se coma ese bowl de avena, para poder completar su requerimiento del día, le faltaría 934 calorías, 55 gramos de proteína, 115,8 gramos de carbohidrato y 27 gramos de grasa. Así es que calculas y vas coordinando qué de eso que quieres comer, cuánta porción de eso que quieres comer te va a ir cumpliendo ese requerimiento. Ahora, hay dos caminos para hacer eso. Por un lado está la opción de trackear alimentos, así se dice, que es lo más popular ahora y es coger la aplicación y empezar a ver. En el día me antojé de este bowl con esas porciones, relleno en la aplicación, apenas comí y viró que me falta. Entonces, a la siguiente comida, me antojé de otra cosa, lo sirvo, sirvo las porciones, lo trackeo y voy viendo. Eso es un camino. O están los que somos vieja escuela, que tenemos nuestro requerimiento, lo calculamos, hacemos la selección de alimentos y coordinamos un menú. Ya te voy a mostrar un menú que más o menos se va a ver de esta forma. Y te voy a poner aquí el cuadrito para que lo veamos juntos. En donde, mientras no hayan ajustes, como uno se va manteniendo, una, dos, tres, dependiendo la evolución del cuerpo, bajo el mismo requerimiento, un tiempo, a ver cómo evoluciona el cuento. Entonces, vas a tener que comer prácticamente lo mismo, las mismas calorías, los mismos macros, mientras haces algún ajuste. Entonces, ¿qué hace uno? Normalmente, vieja escuela, coordina un menú. Un menú, porque ya sabes, los alimentos, normalmente elegimos alimentos básicos, carne, pollo, pescado, arroz, papa, o sea, lo que elijas, tus básicos del día, los pones aquí. Entonces, dices, comida uno, la coordinas, uy, que me voy de cara. Comida uno, la coordino, me voy a comer, X gramos del alimento uno, que me aporta tanto, X gramos del alimento dos, que me aporta tanto. O puedes ponerte opciones, pero normalmente esto se vería algo así. Que ya sabes, día a día, qué vas a comer en cada comida, cuántos gramos de cada alimento, y no estás improvisando ni teniendo que rellenar. Cuéntame, si quieres que haga un video en donde te diga las ventajas y desventajas, grandes diferencias entre trackear alimentos o ser vieja escuela. Hacer un menú predeterminado. Te leo en comentarios, espero que este video te haya sido útil para que veas la importancia, ahora sí que me entiendas, de lo que es conocer alimentos, plantearte tu menú, empezar a estructurar y empezar a tomar decisiones. Porque si te das cuenta, es de tomar decisiones desde el conocimiento, no desde lo que le vi a fulana tal, lo que me dijeron en Instagram que es una comida quemagrasa. No, simplemente es eso. No hay comidas quemagrasa, no hay comidas que aumenten masa muscular por sí solas. Hay comidas que son o menos densas calóricamente y nutricionalmente, o más densas calóricamente y nutricionalmente, que van a ser convenientes dependiendo de tu contexto. No es más. Espero que esto haya sido de gran utilidad. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video, déjame tu comentario, las dudas que tengas, mejor dicho, déjamelo todo ahí y compartirlo, compártelo con alguien que le sea de utilidad, que esté un poquito perdido en este punto, cuando ya tiene todos sus datos. Un abrazo y nos vemos a la próxima.